Usted se ha calculado y de la nada sale usted con ese discurso tan cruel Dígame que bicho le ha picado que es lo que no ha superado y de repente explotan bombas de dolor Rápagas de fuego proyectiles brotan de su alma y los niños solo jugar quieren con bombas de jabón con bombas de jabón con bombas de jabón ¿Por qué? Si usted aquí no llegó de primero pretende ser el rey del mundo entero ¿Qué es lo que le hace pensar que es dueño del sol y del mar? ¿Por qué? Si el mundo es lindo y lleno de colores de verdes, amarillos y de flores ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres detenir de negro, de rojo y de gris? Y yo sigo aquí soñando que el mundo es una sola primavera y no rompecabezas todo dividido y lleno de fronteras Dígame qué bicho le ha picado qué es lo que no ha superado y de repente explotan bombas de dolor ráfagas de fuego proyectiles brotan de su alma y los niños sólo jugar quieren con bombas de jabón con bombas de jabón bombas de jabón bombas de jabón bombas de jabón bombas de jabón